Desde hace unas cuantas semanas la localidad granadina de Maracena se ha convertido en un topónimo conocido para todos, pero no por el tipismo de esta localidad, sino por un suceso un tanto esperpéntico que ha tenido como protagonistas voluntarios e involuntarios a la alcaldesa, una concejala, al novio de la alcaldesa y al número 3 del Partido Socialista en Andalucía. Una historia con ribetes un tanto esperpénticos, pero que podía haber acabado siendo algo más trágico. Tenemos con nosotros a Luis Miguel Montero, de Oquidiario, que conoce muy bien toda esta historia. Luis Miguel, ¿cómo podemos contar esta historia? ¿Como algo esperpéntico o como algo de verdad trágico? No, bueno, vamos a ver, es la España profunda en su máxima expresión. Yo creo que es algo más esperpéntico y no deja de ser una crónica de sucesos, como bien comentábamos antes, el que una política de un pueblo de Granada, Maracena, un pueblo no pequeño, pero tampoco de lo más importante de la provincia, tiene un afer o un lío amoroso con alguien que conoce en una aplicación de citas como Tinder, que se llama Pedro, Pedro Gómez Rosa, y empieza en una relación más o menos formal, y al final, bueno, pues, esta mujer se está quejando siempre de su rival político, que es la finalmente secuestrada, que es Vanessa Romero, que es una concejala, que había estado antes como concejala de urbanismo, y la amenaza a la alcaldesa con destapadas historias y tal. Entonces la alcaldesa, bueno, pues, está todo el día quejándose y todo el día quejándose, y de repente, según el autoempresionamiento, no es algo que yo me invente, bueno, pues, resulta que se confabula, entre comillas, supuestamente, no es López Linares, que es el número 3 del PSOE, y primo de Berta, ¿no?, de la alcaldesa. La alcaldesa, efectivamente, Berta María Linares, que es la alcaldesa, y ha llegado hacia la IVA, a quien llaman Nono, que es el concejal de urbanismo. Bueno, entre todos surden más o menos un plan, convencen a este señor, a Pedro Gómez Rosa, que, además, como componente tiene que es una enfermedad, es un señor que se toma siete pastillas por la mañana y seis pastillas por la tarde, o algo así, como el mismo declara, y le dicen que la retenga, que la secuestra, para darle un susto. Bueno, pues el susto consiste en que, al final, la salta a punta de pistola a la salida del colegio de los niños, se la lleva a un lugar más apartado, con unas bridas, la ata, la tapa la boca y la mete en el maletón del coche, y se va a dar vueltas con ella, bueno, por Rala, por Maracena, es decir, con ella en el maletón del coche, etcétera, etcétera. Para ella, evidentemente, para la secuestrada, es muy trágico, claro, porque no esperaba nunca que esto le pudiera suceder. Es más, de hecho, Vanessa Romero piensa que la van a matar, etcétera, etcétera. O sea, no crea que aquello sea una broma, ni para dar un susto, ni mucho menos. Ella piensa realmente que la van a matar. Entonces, este hombre, que evidentemente es un secuestrador profesional, en algún momento, pues mete el coche en un centro comercial, y dice, bueno, la dejo aquí, me voy a dar una vuelta, y a que pase un rato y luego la suparé y tal. Pero claro, la otra se desliga de las ataduras que tenía, y acabo viendo y llamando a la policía. Cuando él vuelve al coche, ve que ha huido, y dice, uy, me van a pillar. Y entonces dice, pues vuelvo al metro, a Maracena, con lo que yo llamo al metro, que es un metro rápido. Y se coge el tiempo a volverse a Maracena para evitar ser detenido por la policía. Pero vamos, al final acaba siendo detenido. Y el problema es que el número tres de la Junta de Andalucía, del PSOE en Andalucía, al final, bueno, pues hay que pedir un suplicatorio del Tribunal de Justicia de Andalucía porque es afegado. Y en eso está la fuerza esperando a ver si le devuelven el aforamiento o no devuelven el aforamiento. Claro, con toda esta historia que nos estás contando, Pedro, que es el hombre que presuntamente comete este delito de retención ilegal, ¿hasta qué punto este hombre actúa un poco motivado por su pareja, por la mujer con la que mantiene una relación sentimental, por Berta, alcaldesa, y por, bueno, tenemos noticias de una reunión en la que presuntamente se decide todo esto, en la que asiste Berta, el actual concejal de urbanismo, al que llaman Nono, y presuntamente también Noel López, el número tres del PSOE, y en esa reunión, en teoría es donde se decide dar este susto a Vanessa, a la víctima, y además lo que alegan es hazlo tú, Pedro, que como tienes esta enfermedad, pues bueno, te vas a poder un poco liberar de la acción de la justicia, digamos. Efectivamente, y además Berta sabía que Pedro tenía esta enfermedad desde el principio de la relación, pero es más, para motivarle, que hablando de motivaciones, hasta le ofrecen cocaína, en un momento dado, para que el hombre esté más valiente, o para motivarle más de otra manera, le dicen que no se preocupe, que va a tener la vida resuelta. No sé a qué se referían con eso, si a trabajo, a algún tipo de subvención, no se sabe exactamente por qué, hasta ahora solo conocemos la versión de él, de Pedro, que se ha declarado en dos ocasiones, una de manera voluntaria ante la policía, y otra de manera voluntaria ante el juez que estudia el caso. Pero lo que subyace detrás de todo esto, al final, es políticos de un pueblo, queriendo hacer política a otra escala, a la escala de la mafia antigua, o del padrino, o de algo así. Porque claro, querer darle un susto a una rival política, porque te amenace con que va a sacar historias de urbanismo, del pueblo, bueno, pues parece una causa menor. No parece algo importante. Claro, es que yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto es una historia motivada por una venganza política? ¿Y hasta dónde empieza esto? ¿O dónde arranca, o dónde acaba la historia de una venganza personal, de un enfrentamiento entre dos personas, en este caso dos mujeres, que se odian a muerte? De hecho, una de las declaraciones que hay de Pedro, es que dice que una de las frases que Berta decía, es que no la soporto, la deseo que se muera, me gustaría no tener que verla nunca más. Hablamos de un nivel de odio y de enfrentamiento, muy elevado. Y hay una, aparte de una, como tú bien dices, aparte de una rivalidad política, hay una cuestión personal. Incluso las dos llevan a los niños al colegio, al mismo colegio, y evitan coincidir a las horas para, o la alcaldesa, por eso dice Pedro, que evita coincidir para no encontrarse con ella. Que por eso él llevaba muchas veces a los hijos de Berta, a este colegio. Eso es el que los lleva porque ella no quiere verlos, o no quiere cruzarse con Vanessa Romero, que es la concejana en cuestión. Entonces, bueno, pues efectivamente lo que hay es dos mujeres que, al parecer, una odia a la otra, seguro, no sabemos si la otra la también a la una, porque al menos no ha dado ningún signo de querer hacerle daño a la alcaldesa. Porque también hay una cosa, que si ella hubiera tenido, hubiera conocido alguna irregularidad, bueno, pues lo que tenía que haber hecho era haberlo denunciado, ante la oposición, ante los juzgados, ¿no? Claro. Sin embargo, según la alcaldesa, ella la amenaza siempre constantemente con que yo sé, yo conozco, te vas a enterar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí que parece, lo que sí que parece una evidencia es que, bueno, Vanessa, la víctima de todo esto, tenía un puesto muy determinado y luego lo pierde. Esto entendemos que entra dentro del emierdamiento habitual de la política, de las guerras internas que tienen los consistorios, los partidos políticos, pero claro, unir una cosa a la otra, tengo esta información y te voy a machacar a, bueno, lo que ha derivado todo esto, yo no sé hasta qué punto se pueden conectar ambas cosas, o simplemente como me dices tú, es la versión de Berta, que no sabemos hasta qué punto la alcaldesa puede estar utilizando esto, un poco como eximiente o como justificante de todo lo que ha pasado. Bueno, la alcaldesa sí tiene que defender ahora mismo, porque parece que el presunto autor tiene poca defensa, pero ella y el concejal y el número 3 del PSOE de Andalucía están procesados como inductores al delito, que también tiene una pena bastante grave. Entonces, ella, supongo que su línea de defensa, ya he empezado por ahí a escuchar algunas cosas, es que ella no sabía que esto iba a pasar, que el marido, el novio, tenía esta especie de, una generación mental transitoria, que le podría haber llevado a cometer actos por sí mismo, sin saber, pero hay una cuestión también incontestable, que es que cuando la secuestrada Vanessa, cuando Vanessa se escapa, él llama a la alcaldesa y al concejal y les dice lo que ha ocurrido, o sea, a las 11 de la mañana, la que diga, ellos ya saben que lo que ha ocurrido y no van a la policía a denunciarle tampoco, no acuden a ningún juzgado a decirle a usted que hay un señor que se está llamando, contándonos esto. Y además, Luismi, según la investigación de la policía, ella le manda un WhatsApp y le dice, nos vemos a las 2 de la tarde en mi casa, la misma mañana en la que yo he tenido noticias de que todo esto ha ocurrido, y según la investigación policial, se cruzan varias llamadas los protagonistas de toda esta historia, el tal Nono Contejal de Urbanismo, Noel López, que dice esto de estoy en Jaén, pero según ha quedado probado, estaba en coche de camino a Granada, con lo cual no estaba en Jaén, según ha quedado, vamos, la geolocalización dice que estaba camino a Granada. Bueno. Las pruebas objetivas, que no subjetivas, las objetivas son bastante concluyentes. Es decir, tú no puedes decir que estás en Jaén y estás conjeciendo a Granada, porque además, cuando esto ocurre, lo primero que ha... Cuando esto ocurre, lo primero que ha...